es comandante dale un beso pues para soltarte se lo conoce mi hijo si? si? porque ustedes conocen a los comandantes si? es el chuy un moreno y porque lo estas agarrando a eso? ay wey me estas lastimando mucho me la mano no tu quieres estar junto con el me lastima la mano que tiene que ver la mano dame un beso dame un beso para que me suelten que tiene que ver la mano para ahora pinche meco dame un beso para que me suelten señorita pero no sueltan si wey si? si? si ya les quito a las esposas en caliente si si no me quiero no di nada señor no si 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 pero ya si no nos la han de pedo no no lo ha sus ah bueno pues no bueno dame el beso older machen carcelo stop estoy no llame 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 ¡Gracias!